El Pulguita, sí, el Pulguita Gol Lo tiene García, va García, pasó García, sí García, García Brasca, Pereira, gol Gol Le pido al área, si no vas con Saba Gol Justo para Montilio, sí, el cuarto, sí, el cuarto, sí, el cuarto, Montilio Sí, 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 gol Gol De Atlético de primera Los Tucumanos a primera, señores Atlético Tucumán es de primera El equipo del Chulo Riboira Jugará la próxima temporada En la primera división del fútbol argentino A partir de este momento Comienza Simplemente Atlético Un programa hecho con sangre Celeste y blanca Con la conducción de Mariano Ceballos Atilio Berardinelli Juan Carlos Veiga Oscar González Panelistas José Ignacio Barros Medina Leandro Barbieri Ignacio Reynoso Coberturas Juan Manuel Alderete Walter Velázquez Sofía Lana Contenidos Javier Norniela Juan Pablo Sosa Producción General Mariano Correa Producción Comercial Nicolás Varela Rudic Dirección General Juan Carlos Veiga Simplemente Atlético Con sangre celeste y blanca Producción General Producción General Producción General